Hola que más amigos de Como Configurar, bienvenido nuevamente a nuestro canal Hoy les vamos a enseñar como borrar el historial de navegación de su teléfono Huawei Asen Y300 Sin embargo este procedimiento también sirve para cualquier otra versión de esta gama media-baja de sus teléfonos El procedimiento es muy fácil y muy sencillo pero antes los invitamos a que se suscriban a nuestro canal Le den clic allá abajo donde dice suscribirte, suscribo y suscripción, es completamente gratis Y de esta manera pueden estar al tanto de todos nuestros videos y dejanos preguntas, comentarios, sugerencias Y los invitamos a que visiten nuestra página web trucosparecelulares.com Donde encontrarán la lista completa de todos los videos que ya hemos realizado para este celular Y otras marcas y los nuevos videos que vamos subiendo Entonces, perdón, para eliminar obviamente lo que hemos explorado o navegado por internet en nuestro celular Ingresamos al navegador, aquí donde dice explorador Aquí estamos en la página, normalmente nos abre nuestra página principal Les voy a mostrar cuál es mi historial Les damos aquí a esta flechita de acá arriba a la derecha Les damos luego aquí en la estrellita Y luego aquí en la opción del medio Aquí me muestra qué es lo que he navegado hoy Y mis páginas más visitadas Entonces la idea es que queremos borrar todo esto De pronto si quisieran borrar una en particular Pensaría que de pronto deslizándola para un lado o dejando el botón hundido Me debe dar la opción para eliminar del historial esa página en particular Sin embargo, si yo quiero eliminar todo lo que debo hacer es regresar nuevamente a la página de inicio Y estando aquí en la página de inicio le doy clic acá abajo a la derecha Aquí me sale la opción de configuración Esta opción de configuración o ajustes es la que me interesa Ingreso a ella Luego ingreso a esta opción que dice seguridad y privacidad Y luego aquí la segunda opción es la que nos interesa Que dice eliminar el historial de explorador Le doy aceptar y listo Vamos a devolvernos y revisar nuestro historial nuevamente Y verán que ya no hay nada registrado Eso fue todo por este video Muchas gracias por ver nuestros videos No olviden suscribirse a nuestro canal Y dejarnos sus preguntas, comentarios, dudas, sugerencias Y visita nuestra página web trucosparacelulares.com Gracias 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 Gracias